y 18 vale, ya que no hay nada más que hacer aquí de armas, tal, tal, tal no, parece ser ah, primo estos serán misiones también, ¿no? y para saltar vale, primero aquí creo que he visto brillar oh my gosh aquello también brilla, me parece, o no sé si es un reflejo parece que está como lila vale, es que es lila ehm jacaranda, ¿qué es una jacaranda? está para allá, ¿no? parece que sí estoy a caer marcado antes de meterme por aquí damn ya está bien ah, vale, vale las putty luces vale, vale, vale ¿cuál es el...? es que no te deja verlos es que no sé cómo se llama no, el palanquín es esto no era lo que yo esperaba esto que pasamos por aquí dijisteis que era la casa de psicosis pero no me ha vuelto a salir la misión ni no la encontraba aparcado hostia, no me digas que puedo conducir esto vaya la puta casa de los monsters gris At last you have arrived, as we have foreseen. Have you also felt the disturbance? Ha, Nina's right. This is so convincing. How are you doing that with your voice? We do not understand. This is our voice. Method. Awesome. So, how are we faking the ghosts? The ghosts are real. They are spread across the city, each guarding a demon that escapes the valley. Joder, this will also be misiones, cute. Okay. I love your commitment to the bit, but what in the hell does that mean? Your actors vamoose on you because we need them here to scare the guests. Find my ghosts and banish the demons, as we force law. Oh, I'll find them and tell them to get their asses back to work, actors. Actors. The veil remains torn. We can hear the waving of the possessed. No he probado una cosa. Eh, eh, ya empezamos. Date quieta ahí. Tengo que comprobar si tenía rabo. No porque fuese un shemale, eh. Cuidado, que a mí y yo, cada uno. Sino porque en otro juego de este tipo, no me acuerdo, creo que era el Castlevania 64, había un personaje muy parecido. Y cuando, de vez en cuando, se veía por detrás el rabete. Vale. Y ahora, ¿han aparecido en el mapa o...? No, verdad. Para variar. No, no han aparecido en el mapa. Supongo que irán apareciendo así en plan... En plan random, ¿no? Mira. Vamos a ver que son los fantasmas, ¿no? Yo estoy pasando teta. A lo mejor, vosotros del otro lado seguramente os aburriréis. Pero ello me está flipando el juego. Si te lo digo, eh. ¡Sin! ¡Sin te lo digo! ¡Sin! ¡Sin te lo digo! Vale. Y ya que estoy aquí, voy a hacer... Voy a hacer esto para ganar un poquito de... ¡Pum! Me hace que lo he hecho a posta, eh. Soy un maestro del engaño. Y ganar un poquito de dinero. Sí. ¡Vale. Me hace más reviews por esa última! ¡Como Los Ponteros! No me hagas, no me hagas. So good, I surprised myself. ¡Son of a! donde esta que no te veo y dirás ¿por qué has hecho eso? porque juraría que este arma tenía a ver si no va a ser esta después de que casi me matan tenía algo así como mata a un artillero para conseguir la habilidad especial pero por lo que acabo de ver, no los pollos hay los pollos a ver lo del fantasma ¿qué ha sido eso? pero si me había salido del coche se estaba bajando del coche ah, son fantasmas de verdad no me jodas las pollos humanos Flippante demonios primero ghost story segundo cool supongo que como un RPG hará el tricco no arma mortal va a sufrir pero tengo una arma de espíritu para ti ¿le va a dar el arma para matarlos? ¿le va a dar el arma para matarlos? debes encarar el arma con sol para maximilidad demonios esto es así Así que trabajas con Quinn ¿Es un medio real? Pensaba que eran falsas ¿Por qué quieres contratar un medio fake? Para conmigo a la gente Pero con un medio real Podemos ganar mucho más dinero No sé si tu alma es pura Para luchar a un demon Pero creo que... ¿Puedo preguntar cómo murió o es eso rudo? No sé, ghost etiquette Los líderes de la ciudad pensaron que yo era una witch Ah, que ya la llevo Tengo la sensación de que estamos dando una vuelta un poco ridícula Half the town died And the other half moaned Not to dump bodies in the water supply Cold-blooded What the fuck? ¿Dónde está? Es este, ¿no? Supongo It's better to charge your gun Doors, jump them to another body The demon is running A charged shot will do more damage Shit She's seeking a new host Hostia, puta Hostia, puta ¿Dónde ha ido? I cast you out Knocking them down The demon has jumped them to another body Ah You're going back to hell Y encima Es que en el mapa no se ven ¿Dónde está? ¿Dónde está? They deserve that I cast you out To act ¡Gracias! ¡Estoy jugando! ¡Estoy jugando! ¡Estoy jugando! ¡Ya vale, vale, vale! ¡Ah! ¡Uff! ¡Gah! ¡The Demon is running! ¡Git demon! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, no le ha dado ninguno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A los fantasmas podré hacerles Stracatra? ¡Ah, menos mal! Pues no es así puedo recuperar vida. ¡A ver dónde está el hijo de puta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y este es el primero, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuatro! ¡Suscríbete al canal! 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 ahora mismo creo que salvo las misiones tengo hecho todo mira, mira, aquí hay un montón de droga la gente es un tipo de tasca para investigar la so-called Purple Shirt Mafia y traer sus líderes a la justicia La organización está acusada por incrementos de incrementos en car thefts, smuggling armando truck heistos y reckless driving Ciudadanos con información sobre la Purple Shirt Mafia están obligados a contactar la policía de Santo Ileso Reporting por el Star Register News Network This is Juana Villalobos Ahí va, ahí Me cago en la puta coge el hombre que es tuyo Eh, y estoy enfrente giro la cámara, giro la cámara giro la cámara me muevo uy, uy muy bien, eh It's my now Mirad Estar arriba, supongo Mirad, ahí arriba Creo que estaba meando y está haciendo graffiti Tío Aquí no llego Just what I wanted My neutral is so good No llego ya esto no se lo había hecho la foto ya yo para ser feliz quiero un camión ahora desde el coche volaría desde el coche poder hacer la foto para no tener que hacer esto Interest. ¿Hay grúas también? No había visto ninguna todavía. Es la primera vez que hay cuatro, me parece, ¿no? Vale, y ahora me falta hacer esta, la de copiloto y una del Pony Express, vamos a hacer esta. ¡Madre mía! ¡Jun, ahora sí! Básicamente, traduciendo, se van a enterar de quién han jodido. Vamos, hostia, ¿qué haces ahí? Prefiero ir al techo. ¿Qué? Ok. ¿Cómo se puede hacer? No, 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 no. Si, ¿qué haces ahí? ¿Qué? ¡No, ya no! ¿Qué? ¡Vamos! ¡No, ya no! ¡No, ya no! ¡No! ¡No, ya no! ¡No, ya no! ¡No! ¿¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuándo? Misiones de helicóptero también he hecho solo una. Todavía queda aquí mandanguita. Oh, fuck this! My new juicer lets me drink broccoli. It's amazing. I'm in dire need of a nanny. The crew is going to love this. Pero si le da a subirse al coche, tío. Aparece subido y se baja, claro. Muy normal todo. YIHA! Ah, creo que iba a salir disparado. Creo que iba a salir volando, tío. Madre mía, qué angustia de esto, eh. Del puto botón contextual. We'll start with this transparent barrier. Qué cojones. Vale, y eso se va. We're calibrating for stage two. Uh, are these fellas going to be okay? Oh, yeah, they're fine. The aperture is in safety mode. I don't know. They're very... Eh, ese estará bien. Well, most of our testers are theater majors. Wow. Stage two is a metallic barrier. Whenever you're ready. 들 are out of America. And, today, what happened? I did not hit my heart. I've got to hit. I've got to whack. ¿Dónde está la farlopilla? Bueno, ahora la busco. Vamos a ver lo que hagamos. Ah, pensaba que se podía quitar cuando tú quisieras. ¿Por dónde está la farlopilla? No la veo. Mejor es que en la misión no sale. Ahora, ¿cómo está esto haciendo en una real fight? No sé. No hemos ido a la prueba de la prueba. No tiempo como en el presente. Bueno, el Marshal está haciendo un ejercicio de la depotación en la calle. Perfecto. ¿Cómo quieres hacer esto? Turn off safety mode. Let's show them our new gun. Safety es off. Happy hunting. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, es que depende de cómo estén, te los marca. No tiene una sniper. ¡Suscríbete al canal! Si me meto dentro... Ah, no, no, tiene que ser otra vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pensaba que había azul. No, tiene que ser... Claro, ahora no puedo utilizar otra habilidad que no sea esta. Esta es una prueba. Marshal might complicate future testing don't worry I can handle Marshall keep that model with you just in case Get wobble We set up a field lab down in Smelterville, I think you'll want to see this It's that they're going to comment on this as if it was a football game Okay, it's here No, it has to be here Look, during the other side, it didn't have Sweet Wow Jackpot Well, has done well I'm going to take you to see it directly Because no me jodas, primo A ver qué me queda Mira, the helicopter me queda todavía Los fantasmas Y luego misióncillas de estas Mira, aquí también hay droguita Ay, la mandanguita Mira, la mandanguita